Hola, video para hablar del efecto espejo. Pues el efecto espejo es una herramienta que yo utilizo mucho en mi vida cotidiana para el crecimiento personal. El efecto espejo trata de ver en los demás tu propio espejo. Por ejemplo, si yo a veces soy egoísta, voy a ver en mi entorno, que sea amigos, familia o gente que no conozco, estas personas a veces van a tener comportamientos de egoísmo y esto me va a poner muy nerviosa, me va a dar rabia. Pues esto significa que yo a veces soy egoísta y no acepto esto, no lo quiero ver. Por eso me da rabia y por eso me molesta tanto, porque en realidad esto habla de mí. Entonces, el primer paso es coger conciencia de esto. Y esto es un paso enorme, porque ya verás que cuando empezamos a utilizar el efecto espejo y que nos damos cuenta de que hay algo que nos molesta, dices, no, es que esto ni siquiera, es que imposible, no, esto no, no, no soy yo, yo no soy así. Y cuesta, y cuesta de darse cuenta de que, jolín, pues sí, sí, a veces soy así. Pues ya, coger conciencia de esto es el paso más grande. El segundo paso es de que yo después, en mi vida cotidiana, cuando tendré momentos así, pues voy a aceptarlo y de esa aceptación va a disminuir poco a poco, ya verás. Entonces, otro ejemplo, si yo, a veces soy, me gusta ser el centro de atención. Cuento historias y todo el mundo me escucha y a lo mejor ya no escucho tanto a los demás, pero es algo que tampoco me gusta de mí. Hay una parte de mí que dice, no quiero ser así. Pues una persona me viene a ver y me dice, mira, tú eres una persona que no, mira, no le dices suficientemente tu opinión, eres transparente, no, te callas demasiado, pues esto no me va a afectar nada, porque no me siento, no me siento así, así que no pasa nada. Y en cambio, si una persona viene y me dice, mira, tú siempre quieres ser el centro de atención, es insuportable, no escuchas a los demás, pues esto es algo que me va a molestar mucho, me va a afectar, me va a poner triste o me voy a enfadar. Esto es porque esto, inconscientemente, o en el fondo de mí, sé que es cierto y que es algo que no acepto de mí. Entonces, o también puede ser simplemente de que yo voy a ver a una persona que va a ser el centro de atención y me va a molestar mucho, es porque en realidad a mí, porque yo soy así o me gustaría ser así. ¿Vale? Entonces, la idea es esta. Primer paso, coger conciencia de que yo soy así. Segundo paso, pues eso se hace solo, la verdad es que cuando tienes momentos de que tienes este comportamiento, ya no lo tendrás tanto, no será tan exagerado. Y lo más importante es que tú vas a empezar a aceptar esto, es decir, que yo tengo todo el derecho del mundo de querer a veces ser el centro de atención, tengo todo el derecho del mundo a veces ser egoísta. No somos perfectos, somos seres humanos y así está bien. Entonces, la idea, claro, es no siempre ser egoísta, pero tampoco ser generoso al extremo, tampoco es bueno ser el centro de atención, si lo soy siempre, tampoco es bueno. Entonces, la idea es, si cojo conciencia de esto, voy a armonizar esto y también voy a aceptar esto. Y aceptando a mí misma, voy a conseguir aceptar a los demás. Aceptando mis propias imperfecciones, voy a conseguir aceptar las imperfecciones de los demás. Y eso es el efecto de espejo. Espero haber sido clara y a ver lo que opináis.